Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito, con tu morning show favorito, Dale Play Miami, con Frank Carreño y Lucía Dová, por PDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente, Dale Play Miami. Sí señor, aquí estamos en Dale Play Miami, estábamos escuchando ese programa especial que habíamos grabado, lo hicimos hace 13 años, por hoy conmemorarse 13 años de la pérdida física del maestro Aldemaro Romero, y decidimos también hacerle este pequeño homenaje de una hora de ese programa que nosotros hicimos cuando estábamos en WQVA 1140, La Voz de Miami, una emisora de Univisión Radio, 10 años estuvimos nosotros haciendo radio en esa emisora y salió de ahí ese programa especial sobre Aldemaro y quisimos compartirlo con ustedes un día como hoy, pero ya estamos totalmente en vivo, si usted quiere volverlo a escuchar lo puede hacer esta tarde a las 5 de la tarde, que se estará retransmitiendo. Las voces más jovencitas. Las voces más jovencitas, una dinámica diferente, la estructura de la emisora. Graterolacho ya no está con nosotros. Graterolacho, de hecho creo que fue la última entrevista que dio Graterolacho, Manuel Graterol Santander, fue la última que dio conversando con Rubi, me decía que ella tiene la percepción de que él se murió de tristeza, y es muy probable, es muy probable porque todos sus amigos se habían muerto y todo esto, y bueno, se nos fue también Manuel Graterol Santander, Graterolacho, humorista, escritor, guionista, un creativo, un tipazo, un tipazo. Pero volvemos al 2020, volvemos al 2020. Avanzamos 13 años. Avanzamos 13 años y le damos la bienvenida. Ay, mira, yo voy a poner una cosa aquí que tengo, a ver, a ver, la voy a poner acá, que es asesoría migratoria. Voy a poner esta identificación y entramos con nuestra Morela Salazar Dager. Asesoría migratoria. Dale play Miami. Morela, bienvenida a Dale play Miami, y bueno, hoy el tema es súper interesante, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre las peticiones familiares. Una petición familiar, sí, eso es súper importante porque, bueno, realmente en este país creo que se dan con muchísima frecuencia porque, ajá, yo vengo y entonces quiero traer a mis padres o a mis hermanos o a quien sea. Y en qué casos sí y en qué casos no. Vamos a hablar, ese es el tema de hoy, con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dager. Morela, buenos días. Caramba, buenos días. Qué bonita presentación. Gracias a los dos. No, imagínate si estás en tu casa, así que comencemos, comencemos con eso. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar es la petición familiar, efectivamente. Que es una de las peticiones realmente, yo diría más sencilla porque en algunos de los casos es bastante directo, ¿verdad? Pero sí, como todos los demás en la ley de inmigración, pues tiene muchos detalles que hay que cuidar. Entonces, para dar una introducción de lo que es la petición familiar, un poco para que la gente entienda, estos procesos se llevó a leyes, digamos, escritas con la intención siempre de la unificación familiar, ¿ok? Entonces, basado en ello, esta petición familiar se divide en dos grandes grupos, ¿ok? El primero de ellos que es cuando se refiere a parientes directos o inmediatos y el segundo de los grupos es a parientes que ya están dentro de categorías preferenciales, ¿ok? Para los ciudadanos americanos pueden pedir a sus parientes directos o inmediatos y no hay cupo en estas peticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano americano que quiera pedir, uno, a su cónyuge, dos, a sus hijos solteros menores de 21 años, tres, hijos adoptados o por adoptar de un ciudadano americano, y cuatro, a sus padres siempre y cuando el ciudadano norteamericano sea mayor de 21 años, estas peticiones no tienen cupos limitados. Es decir, cuantas peticiones entren al sistema de inmigración son peticiones que se van a gestionar, ¿ok? Ok. Luego, el grupo número dos, que son por las categorías de preferencias, aquí sí ya empezamos a hablar de cupos limitados en el año. Y estas preferencias se dividen de la siguiente manera. Uno, hijos mayores de 21 años pedidos por ciudadanos americanos. Luego, cónyuge e hijos menores de 21 años pedidos por residentes permanentes. Luego, hijos solteros mayores de 21 años pedidos por residentes permanentes. Hijos casados de ciudadanos americanos. Y, por último, hermanos de ciudadanos norteamericanos. Si tú ves, cada una de estas categorías está muy definida entre si son pedidos por ciudadanos o por residentes. Sí. Porque las preferencias y las categorías son distintas. Lo que quiere decir esto es que los tiempos de espera, porque recuerda que tienen cupos limitados, los tiempos de espera se alargan de acuerdo a el número o el rubro de esa categoría. Cuando hablamos de parientes inmediatos, es importante entender que cuando digo que no hay cupos, es que un pariente inmediato, por ejemplo, si yo pido a mi cónyuge, ¿verdad? Por ser yo ciudadana norteamericana, inmediatamente hago la petición familiar ante el sistema de inmigración en conjunto con su ajuste de estatus. De manera que de inmediato esa persona entra en un proceso y le legitima la estadía aquí en Estados Unidos, aunque haya estado ilegal. ¿Ok? Eso es importante, porque si yo fuese, es decir, no voy a hablar de mí, si hay un residente permanente que va a pedir a su cónyuge que estaba ilegal en los Estados Unidos, no hay una inmediatez en sacarla de esa ilegalidad. Tendría que ser un ciudadano americano pidiendo a esa persona que está ilegal y es su cónyuge. Entonces, como digo siempre, esto pareciera ser uno de los procesos más sencillos, pero tiene todos estos pequeños detalles que uno tiene que cuidar a la hora de hacer la solicitud. Claro, que no es que, ah, bueno, mira, no, entonces ese es hijo mío, lo voy a pedir. Sí, pero tu hijo está en ciertas circunstancias o tú estás en ciertas circunstancias que no se adapta a lo que dicen las leyes de inmigración. Exactamente. Entonces, más bien podemos, si hacemos las cosas mal, podemos de alguna manera incluso dañar el proceso si no vamos de la mano de un abogado que entienda los tiempos y los lapsos que hay que tener. Por ejemplo, en muchos casos yo he visto aquí en mi despacho residentes permanentes que tienen a su cónyuge bajo un vistado X, ¿verdad? Entonces la quieren pedir. La persona, el cónyuge, por decirlo así, está a punto de caer en ilegalidad. Yo prefiero esperar a que el residente logre su ciudadanía antes de hacer la petición. ¿Por qué? Porque si hace la petición y el cónyuge está ilegal, podría dispararse un proceso de deportación. Aunque luego es salvable, no hay problema, pero eso, por supuesto, te va a conllevar otra serie de procesos incluso ante la corte. Y eso es lo que tenemos que evitar en todo momento. Claro, porque además se tiene que ir. O sea, si ya está aquí, si entra... No necesariamente te tienes que ir. Porque ya tendrías, digamos, tendrías un proceso de petición de un familiar que te está pidiendo, pero sí lo tienes que defender ante un tribunal, ¿me entiendes? Porque la metrías abierta un proceso de deportación. Se abre un proceso. O sea, uno se presenta ante un juez y dice, sí, entendemos que este proceso se tenía que abrir porque estaba ilegal. Por otro lado, tenemos este otro proceso andando y su esposo legítimo lo está pidiendo. Por lo tanto, podemos salvar y comprar tiempo hasta que se logre la ciudadanía y podemos legalizar a esta persona. Claro, o sea, que el proceso de deportación no se ejecuta como tal, pero sí está abierto el proceso paralelamente con el otro proceso. Se abren dos procesos. Efectivamente, exactamente. Y, por supuesto, la idea es evitar todo este tipo de inconvenientes cuando vamos cruzando por este camino, ¿no? Claro, claro. A veces es inevitable, cierto ser agradable, pero sabiendo ya de antemano que se pueden resolver en el camino. Entonces, en una entrega anterior nosotros hablamos del ajuste de estatus y, por supuesto, para ajustar estatus hablamos de ciertas peticiones familiares. Pero hoy yo quería concentrarme simplemente en esta primera fase, ¿ok? Sin llegar al ajuste. Y esta primera fase se lleva a cabo a través de un formulario que muchos conocen, muchas de las personas que me están escuchando conocen, que es el formulario I-130. Este formulario I-130 es donde la persona legal, llámese ciudadano o residente, llena ese formulario en nombre de su familiar, cónyuge o hijos o padres, ¿ok? Entonces, allí es donde definimos cómo se va a llevar a cabo el proceso. Y en este formulario tú le pides a Inmigración, mire, yo como ciudadano o como residente tengo el deseo y quiero hacer la solicitud formal ante las autoridades de mi familia. Este lapso del proceso se demora, bueno, hoy en día se está demorando un poquitín más, pero yo diría que entre 10, 12 meses probablemente, ¿no? Cuando no se es un pariente directo, como son esas primeras personas que nombré de un ciudadano americano, recuerdan, del primer grupo, si no es un pariente directo, no podemos pedir el ajuste de estatus conjuntamente con esta petición. Por lo tanto, tenemos que esperar que esa I-130 sea aprobada para luego ver el número de preferencia y dónde se encuentra esa categoría para bien sea ajustar o pedir la residencia a través de un consulado. Oh, ahí hay que poner esa I-130 con una velita. Con una velita, efectivamente. Pero fíjate que cuando hablamos de los ajustes la última vez que tuvimos, creo que fue el penúltimo programa, una oyente incluso me llamó por teléfono porque tenía el interés de pedir a su padre o a su papá, me parece. Y yo le dije que aunque su papá no estuviera aquí en Estados Unidos, por supuesto que es importante comenzar la solicitud de esta I-130, porque si bien no le está dando un estatus inmediato, no lo puedes traer de inmediato, pero empieza a correr el tiempo a su favor. Igualito tenemos que esperar, ¿comprende? Entonces es mejor hacerlo desde ahora que si por alguna casualidad llegan a cambiar los tiempos, pues ya estamos adelantados en poder pedir su ajuste o poder pedir su visa a nivel consular. Y bueno, yo te voy a poner un ejemplo aquí que hay muchas personas, hay esas personas que son como, no me acuerdo cómo se llaman, como asistentes de los abogados, como un paralegal, gracias. Exactamente. Un paralegal. Los paralegales muchas veces te dicen, ah no, eso es facilísimo, ven yo te lleno, eso es un formulario que hay que mandar y ya, eso es listo, eso es peligrosísimo, ¿no Morela? Mira, realmente sí, Lucía, y sabes que esto es un problema que tenemos a nivel de todos los abogados, practicantes, incluso en cualquier área, ¿no? Pero con inmigración se presta muchísimo para legales o personas que más o menos tienen un entendimiento de cuáles son los formularios o no, ya se sienten que pueden hacer todos estos procesos, pero cuando se complican los procesos, ahí entonces hay que gritar y hay que buscar al abogado. Y esas complicaciones pueden luego resultar en ser muy onerosas e incluso traer problemas legales a el futuro muy importantes. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente, señores, es preferible hacer las cosas bien, aunque quizás les cueste un poquito más de dinero, pero van de la mano de alguien que realmente conoce cuál es el proceso. Mire, en muchas ocasiones, tanto en peticiones familiares como en cualquier otro tipo de solicitud ante inmigración. He visto personas que vienen aquí, no, es que yo lo hice con un paralegal y ahora no consigo el paralegal en ningún lado. Claro, porque luego no le pueden dar la cara. Y eso es muy peligroso. Bueno, yo tengo, tenemos varias amigas con casos, no específicamente en esto, pero sí que fueron donde alguien, no sé, que él porque les cobraba poco, porque bueno, es que como yo estoy recién llegada, entonces me cobraba dos mil y yo, ups, dos mil. Y dos mil tirados a la basura porque al final, ese proceso, tengo una alumna en específico que le tocó, después de que ya estaba toda su situación armada aquí, tenía su casa montada, sus hijos en el colegio, todo el abogado. Entonces fue el proceso nada, no le llegaba nada. Bueno, el proceso había expirado, le tocó agarrar sus maleticas, irse para Maracaibo y como dos años antes de que volviera y pagarle a un abogado que realmente sabía y yo entonces, bueno, más, más, como es que dice mi mamá, más caro, más caro el lazo que el, no, no me acuerdo. Bueno, es peor el remedio que la enfermedad y tú sabes Morela que eso sería interesante, digamos, establecer ese perfil para que la gente sepa, bueno, cuál deben ser las características de un abogado o que tú dices es buen abogado o no es buen abogado o deja, deja cosas, sabes, por fuera, sueltas, porque tenemos otro caso también de gente que estuvo aquí, pagó miles y miles de dólares, rentó casas y todo esto y al final, pero ni siquiera se metieron los papeles, o sea, no fue que quedó mal, sino que ni siquiera se metieron. Y se supone que era un bufete de abogados. Se perdieron, se perdió el expediente, se perdió todo, ¿dónde está? No, pero aquí no está, ¿quién lo llevaba usted? Lucía Tobar, no, pero Lucía Tobar tiene nueve meses que no trabaja aquí y todo se perdió. No, increíble, de verdad que estas historias de horror, créeme, que se escuchan con frecuencia y es peligroso y sucede incluso con abogados. A ver, y no estamos exentos ninguno de cometer un error en un momento determinado, pero la diferencia está en que cuando eres un abogado, bueno, responsable, ¿no? si cometiste un error, pues tienes que enderezar ese empuerto de alguna manera. Claro. Es tu responsabilidad legal, tú estás representando a esta persona. De hecho, el colegio de abogados, que es bastante estricto en este país, tiene una división de lo que llaman aquí unlawful practice of law que hacen seguimiento a estas personas que se hacen pasar por abogados o que trabajan ofreciendo servicios e incluso consultas legales y no tienen la licencia pertinente para ello. Esto, de verdad, que se ha convertido en un problema muy grande, sobre todo en todo esto de la práctica de inmigración. Porque además la necesidad, tú sabes, que te lleva a hacer mucha imprudencia, ¿no? Sí, y a ver lo que no existe. Y a ver lo que no existe. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a este país me dijeron, prepárate para los cinco primeros años trabajar para ponerte como tú quieres, legal, con tus papeles, con todo. Y realmente yo me preparé mentalmente para eso y me echaron todos esos cuentos y yo decidí irme con un abogado y dije, wow, ¿y yo de dónde voy a sacar todo ese dinero? Y dije, bueno, no importa, los abogados siempre te dan créditos, te dan un plan de financiamiento, unas formas de pago y tú vas pagando, pero vas a la fija, vas a la fija, no te tienes que poner a inventar. Exactamente, por Dios, y sabes otra cosa y esto también que lo sepan los clientes y a mí no me gusta nunca, por supuesto, ni hablo mal de un colega ni critico el trabajo de un colega porque no me gusta, o sea, no me gusta que lo hagan conmigo, no lo hago con los demás, pero cuando estas cosas suceden, como los abogados estamos realmente regulados y regidos por el colegio de abogados, o sea, eso es un ente de reclamo, o sea, cualquier cosa que pase así, un infortunio, ¿verdad?, en un proceso, a ver, la persona tiene a quien acudir y va al colegio de abogados y reclama, cuando la persona no es abogado, ¿a quién le vas a reclamar? Nadie, porque tú mismo decidiste ir a una persona que no estaba certificada para hacer eso. Claro, y eso tiene cárcel, me imagino, ¿no?, o ¿cómo sería un proceso? Mira, bueno, depende también de la falla, ¿no?, y de qué haya hecho el abogado o no para tratar de solucionar la situación si es que la persona es abogado. Si no es abogado, mira, yo no sé hasta dónde llega el castigo que puede haber, pero sí, me imagino que a medida de la gravedad del mal causado, pues, no solamente multas, sino por supuesto penalidades ya de encarcelamiento, supongo. Claro, 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 claro. En el caso Morela, retomando un poquito el tema, el tema, sí, de unos, no, es que todo es interesante, nosotros podríamos estar la semana entera hablando con Morela. Y sabes que lo que pasa es que yo interrumpo a Morela porque muchas de las personas que están escuchándonos dirán, pero ya va, espérate, ¿y por qué no preguntas esto? Entonces yo dije, no, me voy a poner como en el plan de, mira, es que yo tengo esto, paso esto, porque la gente dirá, bueno, pero yo voy a pagar tanto contra dos mil contra ocho mil o diez mil, no sé en cuánto estén los documentos, pero es que es igual, o sea, es que pagar dos mil y tirarlos a la basura en lugar de darle dos mil al abogado que es y vas pagando. Esto va a costar, no sé, siete mil dólares, cinco mil dólares, bueno, qué sé yo, aquí hay mil quinientos, vamos a empezar, y entonces el mes que viene le traigo mil, en dos meses le traigo, qué sé yo, y cuando te das cuenta, ya está listo. Ya pagaste. Ya lo pagaste, exactamente, y llevaste a cabo tu proceso bien hecho. Claro. Mira, por ejemplo, hay detalles, ¿verdad? En todo esto, como vieron en las categorías que si el hijo mayor de veintiuno, que si es menor, que si es no sé qué. O sea, todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta a la hora de hacer una petición de este tipo, ¿no? Petición familiar. Por otro lado, por ejemplo, cuando una persona pide a su cónyuge, ¿verdad? La primera residencia que le sale, le sale una residencia condicionada, condicionada. Esa condición de la residencia hay que removerla luego de dos años. En dos años, ya ese paralegal, tú no sabes dónde lo vas a conseguir. Sí. En cambio, un abogado, tú sabes exactamente dónde lo vas a buscar. Y entonces, el abogado sabe que, ah, mira, hace dos años hicimos esto, ahora hay que remover esa condición. Y cuando vamos a hacer esa segunda parte del proceso, tú tienes que ver cuál es el estatus del matrimonio, si el matrimonio sigue en pie, si hubo divorcio, si hubo abuso, abuso físico en ese matrimonio, Dios no lo quiera, si hubo muerte de uno de los cónyuges, del cónyuge ciudadano, digamos. Todo esto, la ley prevé también mecanismos para proteger a quien quedó desamparado o a quien fue abusado dentro del proceso. ¿Entiendes? Oye, ¿qué pasa ahí? Interesante eso. ¿Qué pasa si uno, si el que era ciudadano, el que te iba a dar esos documentos, muere? ¿Qué pasa con el otro? ¿En qué situación? Queda colgando, vamos a decir. ¡Oh! Sí, entonces sí hay mecanismos de protección. No te vistas que no vas. Hay mecanismos de protección porque imagínate, o sea, eso es un caso fuera de las manos de cualquiera, no hubo mala fe, no hubo nada ilegal, pero la muerte nos sorprende a todos, somos hijos de la muerte, todos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí hay mecanismos de protección para el cónyuge que queda como decimos nosotros, colgando en este proceso, ¿no? Y se le protege. ¡Oh! Entonces, estos son detallitos que, bueno, hay que conocer un poquito más a profundidad la ley para poder llevar a cabo estos procesos con un final feliz, digamos. Bueno, eso es en el que, esto que hemos estado hablando hasta ahora ha sido la primera, la primera opción que dijiste que son los familiares en, digamos que en primera línea de consanguinidad y que son cónyuges, hijos y padres con ciertas características. ¿Hijos menores de 21 años? Menores. Ajá. ¿Cuándo son mayores? Cuando son mayores ya entran dentro de categorías. Oh. ¿Ves? ¿Cuándo son mayores y casados? Otra categoría. Otra categoría, claro. Sí, entonces, lo que quiere decir que los tiempos de espera, van a haber tiempos de espera. ¿Comprendes? Claro. Y mientras tanto ellos... Cuando son directos es inmediato. Es inmediato, claro. Y mientras tanto ellos quedan ahí como en un limbo, ¿no? Sí, bueno, realmente no les da estatus. No les da estatus. Hasta tanto no sea aprobado. Claro, claro. Por otro lado, mucha gente me pregunta a mí, mira, pero mi primo me puede pedir, mi tía me puede pedir. No, o sea, no existe hasta esos niveles de parentesco, no hay petición. Este, lo que sí hay peticiones, existe en la ley, es la petición entre hermanos. Si tiene un hermano ciudadano americano, puede pedir a su hermano o hermano. El asunto está que el tiempo de espera es tan largo que yo siempre hablo en mis presentaciones de esa pequeña radiografía o diagnóstico que hago al principio. Allí yo te determino qué otras vías tienes en la mano en vez de esperar 12, 15 años para que salga la petición de tu hermano. Cada vez estoy segura que podemos buscar otras alternativas que te logren la residencia permanente para ti. Claro, 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 claro. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y cuánto, además, cuántos recovecos, cuántos, cuántos por aquí, por allá, ya va, espérate un momentito. Que si es mayor, que si es menor, que si... Y volvemos a lo de siempre. Si tú buscas a un especialista, vas a saber por dónde meterte. Porque no es lo mismo. Fíjate que cuántas categorías solamente en esta primera etapa es que si son residentes, que si la persona, el que lo pide, el que pide a su familiar, es residente, tiene unas características, y si es ciudadano, tiene otras características. Y cada una de esas dos situaciones tiene unas subcaracterísticas. Exactamente, exactamente. Y bueno, y como te digo, esto es probablemente el sector más sencillo de toda la ley. Imagínate tú cuando estamos hablando ya de procesos mucho más complejos, mucho más largos. O sea, señores, hay que buscar una buena asesoría. Porque aquí los errores cuestan mucho dinero. Y eso todos sabemos, todos los que vivimos en este país sabemos que aquí en el bolsillo hay que cuidarlo bien. Claro, claro, no, a mí lo que me queda de este episodio, de esta sección Morela, es que uno tiene que buscar a un especialista y no dejarse llevar. Porque bueno, vamos a lo de siempre, ¿no? Me encontré con un amigo y me dijo, no, vete para tal lugar que ahí te lo hacen por 800 dólares. Y, ah, mira, por 800 dólares. Y, bueno, no sabes en manos de quién te estás poniendo, ¿no? Exactamente. Y es peligrosísimo porque estás jugando con tu futuro, no estás jugando con cualquier cosa, no es una camisa, no es una nevera que te estás comprando, es tu futuro en este país y con eso no se puede jugar. No se puede jugar. Este episodio va a estar disponible en podcast. Pero, ¿tienes algo ahí que se te haya quedado Morela? que se haya quedado en el mercado. mira, realmente no, lo que quería era que quedara muy claro la cuestión de las categorías, de cómo se lleva este proceso, de los vericuetos que hay dentro de este proceso que señores, recomiendo siempre y como digo en todo mi programa, no necesariamente yo, ojalá fuera yo, pero busquen a un abogado para que les asesore bien antes de iniciar cualquier proceso ante el sistema de inmigración. Bueno, yo creo que también hay que ver, porque hay muchos abogados que están certificados que tienen tremendos bufetes y nos consta que tuvimos un amigo que vino a sacar que quería su visa o uno, que tú sabes que no es una visa complicada si tú realmente tienes el soporte y él lo tenía. Bueno, o sea, no sabes. Ese fue el caso que se hizo. Ese fue el caso que Frank citó al principio. Se metió, hizo todo, pagó por adelantado. 15 mil dólares. Pagó por adelantado, dijo, ¿cuánto es tanto? Toma. Toma la plata completa, toma todo y ese fue el caso que quedó engavetado que no se supo qué pasó, tuvo que pararlo, bueno, imagínate. Nunca le regresaron su dinero. Irse a Chile porque es chileno, todo esto fue un drama absoluto y tú dices, caramba. Había rentado una casa aquí, había todo, todo, absolutamente todo y las abogadas nunca, o sea, hasta yo misma hablé con la abogada una vez y estaban tan perdidas, no sabían absolutamente nada porque decían que la abogada que trabajaba ahí ya no trabajaba en el bufete y que ella era la que tenía el caso, como que si tú vienes para acá yo te digo, no, pero yo no te voy a sacar al aire porque yo no sé quién eres tú, o sea, yo no te conozco porque yo recién empiezo a trabajar aquí y entonces tú dices, pero ¿cómo así? Si me entiendes, era una cosa como tan absurda. Todo se frustró. Entonces creo que también es importante pedir referencias de los abogados, saber quiénes son. Pedir referencias y ojo, también buscar quizás dos, tres opiniones de distintos abogados. Exactamente. Porque tú sabes que como los médicos uno tiene que sentir también un poco de rapor con su abogado que lo va a representar, sentir confianza, o sea, eso para mí es fundamental, ¿no? Y una de las cosas que realmente esta pandemia me ha afectado mucho es que a mí me gusta ver a la gente directamente a la cara, sentarlo aquí frente a mí, vernos a los ojos, conversar, hablar, que sientan también la energía de uno, ¿no? Claro. Y bueno, la pandemia nos ha llevado pues solamente a Zoom, es lo más cercano que hemos podido estar. Que además, dicho sea de paso, el despacho de Morelia es muy bonito, tiene una vista súper agradable y cuenta con un equipo espectacular. He estado ahí varias veces y ahí uno se siente en casa además. Claro, porque es una energía bonita lo que ella habla, si ella necesita esa energía porque ella también va a dar esa energía a la gente que está ahí con ella. Así que, bueno, usted no lo piense, llámela, llámela porque al final, al final tiene que, es más, o sea, esto es como comprarse, como elegir entre un Renault 4 que ya no existen, creo que ya no existen, que ya no existen, hace mentir, rueda la cédula. A mí lo que me gusta de Morelia es que Morelia te lleva de la mano, te lleva de la mano y te dice, métete por aquí, haz esto, vamos a hacer esto otro, ¿sabes? Te habla así, como la profesora que uno tiene. Es muy metódica. Sí, y tú dices, buenísimo, me siento seguro, estoy en confianza, ¿sabes? Sí, sí, que esos abogados que empiezan como que, o te van sacando de una, así rapidito, o sea, no, 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 mire, esto es sencillo, va a ver, déjeme sus papeles, hable ahí con mi paralegal y nos vemos en la próxima. O te atienden la primera vez y no te ven más nunca. A mí me pasó en un principio. Eso es uno de los elementos diferenciadores que además recalco aquí en mi oficina y con mi equipo. Yo estoy disponible siempre para mis clientes. Cada vez que quieran hablar conmigo, de hecho, doy mi celular. A mi gente me llama los domingos, o sea, que a veces pido, por favor, respétenme el domingo, pero siempre, y atiendo mi teléfono a todo el mundo. Atiendo los WhatsApp, o sea, porque yo sé, yo pasé por estos procesos, yo pasé, mi familia ha pasado por estos procesos, yo sé lo que se siente. Son cosas que son angustiantes, los tiempos se hacen, eternos, yo lo entiendo. De primera mano, lo entiendo. Sí, y eso es importante porque al final tú pasaste por ahí y si tú pasaste por ahí sabes de qué estás hablando y sabes la angustia que eso genera en el solicitante. Entonces, bueno, los datos de Morela la pueden encontrar en Instagram como S-D-A Inmigration como en inglés, doble M-M. S de Salazar Dajer, S-D-A Inmigration como en inglés o vayan a su página web también S-D-A Inmigration punto com y el número del teléfono por si quiere llamar directamente a pedir una cita con la doctora Morela Salazar es 305 anotea, anotea, saque el lapicito 305-901-9745 305-901-9745 pero yo que soy más práctica me voy a la cuenta de Instagram S-D-A Salazar Dajer Asociados Inmigration S-D-A Inmigration así aparece en Instagram y ahí encuentran los números de teléfono y todos los datos o si lo prefiere como hizo una oyente la semana pasada me parece desde Barranquilla nos escribió a nosotros a BDM Radio en la cuenta de BDM Radio y nosotros le pasamos la pregunta a la abogada directamente ya va hay otra forma de hacerlo BDM Radio punto com ahí hay una pestaña que dice colaboradores y usted hace click y va a ver a la doctora Morela Salazar toda elegante muy bonita ella muy guapa y entonces usted usted hace click donde está el cuadrito del Instagram y lo lleva directico a la cuenta de Instagram BDM Radio colaboradores y ahí va a encontrar a la doctora ¿yo? ahí está Morela un abrazo grande igualmente para ustedes un abrazo y feliz semana para todos gracias vamos a un corte y ya regresamos con más de Dale Play Miami la buena actitud y la buena onda se comparten y aquí se vino a pasarla bien Dale Play Miami Dale Play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente